vamos a comenzar la hoja debe estar vertical y vamos a trabajar primero un triángulo ese triángulo es así esta es la base donde el gato va a ir sentado aquí tenemos una línea vertical y fíjense que más o menos la relación es la siguiente esta medida digamos esta medida aquí mira yo pongo el lápiz la punta de mi lápiz está en el extremo y la uña está en el otro extremo esa medida la pongo aquí y aumento un pedacito que viene a ser digamos como la tercera parte aquí entonces el triángulo viene a ser este mira este es el triángulo más o menos un triángulo y aquí va a venir la cabeza este es el punto de partida fíjate aquí hay una oreja y aquí va a estar la otra oreja verdad entonces la cabeza de nuestro gato realmente va a llegar aquí más abajito hacemos una línea y las orejas más bien grandes aquí está una oreja y la otra oreja atención con la las proporciones no fíjate que las orejas son grandes mira lo que vamos a hacer vamos a marcar una línea aquí abajo y una línea vertical por la mitad del cuadrado de arriba en la mitad vamos a trazar una línea horizontal los ojos van a quedar justo debajo de esta línea horizontal fíjate abajo aquí hay un ojo que son dos redondeles y otro ojo aquí en este punto vamos a hacer esta línea cita que es la parte inferior de la cabeza aquí está la cabeza del gato ahí ya nos queda marcada la cabeza ojo que todavía no hemos hecho ni la nariz ni la boca no entonces esto sólo es la parte inferior de la cabeza del gato donde se cruzaron las líneas aquí en este cruce ahí va a caer la boca fíjate y justo arriba de la boca tenemos una línea y la nariz ahí está nuestra la nariz de nuestro gatico aquí tenemos una linea cita mira y alrededor de los ojos tenemos aquí una línea en el centro que sube de la nariz le da un poco la vuelta al ojo en la parte de arriba mira sube de la nariz y le da la vuelta al ojo y abajo se completa fíjense que aquí queda un espacio este pequeño espacio debajo de los ojos aquí y tiene una gran frente no bueno hagamos aquí unos puntos que es para el bigote del gato y ahora vamos a hacer esto mira vamos a limpiar estas líneas de la cabeza con la goma o con el borrador limpiamos las líneas de la cabeza y le vamos a dar una textura peluda entonces hacemos lo siguiente muchas rayitas así ahora le hago un acercamiento para que puedan observar cómo van estas rayitas las orejas las orejas si van más completas puede terminar con un poquito de pelo en las puntas de las orejas y tenemos ahí la cabeza del gato casi lista hay una línea que separa la parte superior de las orejas de relleno a la cabeza entonces es haciendo este movimiento con el lápiz como rayando un poquito entonces viene una línea que sale de los ojos así mire para un lado y para el otro y vamos subiendo ahí está y la otra sale de arriba de los ojos para un lado para el otro y se va hacia arriba y lo mismo un poquito hagámosle dos en la frente baja para un lado se desvanece aquí en la mitad y viene otra baja se desvanece ahí arriba del ojo ahora una que vaya hacia el lado empieza pequeña y se va agrandando es un gato atigrado es un gato atigrado ahí está en los ojos mc 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 vamos a empezar por el lomo por la espalda entonces fíjense que tiene en toda la mitad aquí alcanza a tener el lomo es una forma un poco arqueada en el cuello tiene otra forma un poco arqueada y abajo igualmente otra forma aquí abajo entonces son tres arcos vamos borrando la primera línea que era la del triángulo entonces limpiamos un poco entonces la textura es igual el pelo del gato en desorden no tiene que ir todo igualito sino un poco desordenado más o menos este mismo tamaño que era la cabeza esta medida la vamos a hacer también acá aquí casi que la misma medida de la cabeza se repite acá esta misma distancia y finalmente de ahí van a salir las patas delanteras para que no quede tan grande el gato estas patas terminan un poquito aquí arriba no tan abajo porque aquí abajo va a estar la cola entonces hasta aquí vienen las patas del gato entonces fíjate baja aquí esta línea y finalmente aquí da una curva y se vuelve la patica del gato aquí muy bien mire cómo esta línea se une aquí con el cuello el pecho del gato se une con el cuello vamos a limpiar un poco limpiamos un poquito esta parte y le vamos a dar textura de nuevo los pelitos del gato hasta que llegamos aquí a las paticas bueno está bien ahí va una pata ahora vamos a hacer la otra la otra pata delantera entonces sale también de aquí y termina al lado de la primera que hicimos aquí al lado y un poquitico más abajo ligeramente y aquí tenemos el codo o sea la muñeca del gato y baja la otra patica acá fíjense que este espacio de aquí del bracito es corto textura miren que esos van en desorden no tiene que ser todo igual sino que van como en movimiento hay que darle vida la naturaleza no es tan ordenada la naturaleza es libre las uñas que están aquí entonces es una línea curva acá y otra van dos tres y digamos que cuatro hasta ahí vamos a marcar las patas traseras aquí viene una es esto acá se marca como una especie de dobleza aquí esto es una montaña aquí miren como se acerca a las otras patas no está cerquita aquí y es una continuación del arco que habíamos hecho aquí atrás abajo acá todo esto es la pata la cola está aquí encima de esta línea que hicimos abajo del triángulo que termina aquí en una de las paticas mira una gran cola los gatos tienen una gran cola ahí está y limpiamos un poco limpiamos la línea borramos y le vamos a dar textura esa textura de la cola va hacia la punta de la cola en dirección a la punta de la cola hacia allá va y le vamos a hacer una sombra a la parte inferior de la cola y es así mira hacemos como este movimiento miren esta línea como si fuera el mar las olas del mar esa línea nos va a dar el límite de la sombra de la cola entonces vamos a colorear fíjense mucha distancia le vamos a dar al lápiz los dedos están lejos de la punta del lápiz y vamos a colorear así en diagonal poco a poco no hay prisa vamos a colorear con mucho cuidado la parte de abajo la sombra de la cola si como el lápiz se va gastando uno le va dando un giro se le va dando un giro al lápiz a medida que se va gastando para que se gaste parejo bueno ahí quedó entonces la cola podemos incluso con el dedo meñique con el dedo pequeño pasar un poquito ahí por encima no con mucha fuerza suavecito ahí está las líneas de la espalda del gato todas van en dirección dándole la vuelta al cuerpo fíjate estas líneas que voy a trazar aquí estas líneas suavecito porque las vamos vamos a dibujar encima estas líneas van dando como un giro alrededor del gato fíjate esta se mete detrás de la pierna ahí termina detrás de la pierna y estas vienen aquí toda la espalda del gato como dando una vuelta girando girando alrededor de la espalda del gato y la textura se hace así comienza en esta dirección y se va volviendo pequeñita termina en punta comienza ancha y termina en punta miren que esta misma línea va dando un giro también va girando hacia el interior del gato entonces comienza ya y un poquito desordenada no la hagan muy pareja que se vea así muy artística y natural va bajando va bajando y ahí sale toda la espalda del gato es un gatico atigrado bien miren que yo voy una vez para allá y otra vez así este movimiento vamos a hacer una sombra ligera aquí en la parte que quedó abajo entre las dos piernas aquí hacemos una sombra ligerita miren toda la distancia que le doy al lápiz vea 15 centímetros o 20 y voy coloreando muy suavemente aquí ok podemos con el dedo difuminar va para un lado y el otro un lado y el otro si ve va alternando al lado derecho al lado izquierdo lado derecho y lado izquierdo lado derecho y lado izquierdo lo mismo para la otra patica lado derecho y lado izquierdo estas son más pequeñas y de nuevo hacemos nuestro nuestro ritmo de la textura así unas rayitas que terminan en punta comienza ancho termina angosto eso y nos faltaría solamente en el pecho unas cortitas entonces ahí podemos usar el dedo meñique pero cuidado no hay no hagan mucha fuerza ni demasiado porque el dedo se duerme por el movimiento y después uno se quema por la fricción por el roce se puede quemar el dedo entonces hay que tener cuidado y es esto suavizar un poquito estas sombras de aquí mira con esta parte del dedo con la yema del dedo atrás y arriba un poco arriba vamos a hacer un pasto eso también es una textura así el pasto mire más arriba arriba y atrás para que se vea que está un poquito más lejos y al otro lado también eso es el pasto el césped ok la línea va de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba entonces aquí hay un árbol que baja un poco la raíz del árbol y hay una rama que se pierde se sale del papel esta es la rama que se sale del papel y allá continúa nuestro árbol al lado del gato hacia arriba eso aquí en la mitad de la cabeza hacia arriba entonces vamos a hacer una sombra muy suave al tronco del árbol que está atrás y en esta parte que nos queda al lado izquierdo detrás del gato vamos a hacer unas hojas muy suavecitas mire cómo son las hojas es esta forma forma ovalada sueltas libres hay unas más pequeñas pero casi que todas van en esa dirección casi que todas van hacia allá vamos a ponerle un poquito de sombra a las hojas ahí está aquí podemos difuminar un poquito con el dedo suavizar cada hoja lo mismo el árbol el tronco hay una línea horizontal y más allá otra finalmente termina atrás un arbusto allá esto sería un arbusto muy suavecito que queda lejos hay como un caminito por aquí esto es pasto bueno porque hice esta división ya les digo por qué y allá atrás pasa lo mismo dos líneas y aquí hay unos arbustos por lo siguiente porque vamos a tomar un lápiz azul azul cielo el fondo aquí detrás del árbol y de los arbustos acá esto es un buen ejercicio eso ahí vamos coloreando y el fondo aquí detrás de las hojas estoy coloreando ahora hacia el otro lado estoy cruzando la línea en el otro sentido en diagonal eso vamos al otro hacia el otro lado vamos a cruzar cuando ustedes coloreen con lápices de estos de colores entonces coloreen en varios sentidos cruzando hacia un lado hacia el otro hacia arriba y hacia abajo y horizontalmente hay que cruzar para que se empareje mejor bueno ahí está el fondo el cielo y vamos a tomar un color verde ojalá un verde bien vivo mire yo tengo un verde vivo un verde amarillo vamos a pasar ese verde amarillo sobre las hojas a los arbustos y al pasto ahora lo que está más cerca con más fuerza que es el pasto de acá este sí puede ser más fuerte para colorear el tronco con líneas así en la dirección en que va el tronco miren que ese se puede colorear sin que sea tan parejo ¿no? esta franja horizontal que dejamos allá la podemos convertir por ejemplo en un río o en una calle podemos usar un color azul pero horizontal mire la línea es horizontal de izquierda a derecha vamos a colorear con azul claro los ojos del gatico mire lo coloreo haciendo rollitos tratando de que no se me ensucie con el lápiz con el negro para que se vea muy bien el azul ese es un gato con ojos azules que tal como les fue con ese gato con el negro con el negro con el negro